Muy bien Adri, continuamos ahora en otro de nuestros invitados, pero ya es columnista. Ya lo tenemos, claro. Igual yo lo extrañaba. Claro, exactamente. Pero ahora vamos a hablar sobre justamente este tema. ¿Qué tal Claudio? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Claudio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos los televidentes. Bueno, en otro espacio, ¿no? Al mediodía. Al mediodía. Logramos traerte al mediodía. Sí, ahí estamos. ¿Y qué nos traes vos? Bueno, no, en realidad lo que vamos a analizar y brevemente va a ser esto que habló recién el jefe de gabinete con respecto a este convenio. Vamos a hacer una pequeña síntesis porque ustedes tuvieron la posibilidad de poder desarrollar en su totalidad esta visita de la gobernadora Roxana Bertone a la provincia de Salta con el gobernador Urtubey. Pero yo creo que de acuerdo a lo que estaba atentamente escuchando detrás de cámara lo que mencionaba y las preguntas que ustedes le hacían al jefe de gabinete, hay que rescatar dos o tres ejes fundamentales de esta visita. En principio la defensa de la industria, no solamente de tierra al fuego, sino de la industria nacional. Eso era de rescatar y lo remarcó el jefe de gabinete porque cuando hablamos de la industria de tierra al fuego se supo también que en este instituto que se inauguró allí en la provincia de Salta, la misma gobernadora mencionaba que los aire acondicionados colocados en ese lugar eran de tierra al fuego. Entonces con esto marca un poco la necesidad de que no solamente la provincia de tierra al fuego fabrica para la provincia y da beneficios a la provincia, sino al resto del país y al resto de las provincias. Segundo término importante de esta charla que tuvieron ustedes es remarcar lo que había sucedido a fin del año pasado y también lo hizo mención el jefe de gabinete con respecto a esta situación de embate a la industria fueguina. Esta corporación de gobernadores, en algunos casos justicialistas y en otros no, que se pueden unir, que pueden trabajar mancomunadamente para llevar adelante un apoyo a aquella provincia que esté teniendo algún inconveniente en sus economías regionales. Lo vuelvo a reiterar, se sabe que al gobierno nacional a veces le cuesta entender las temáticas federales y hace que se provoquen estos desequilibrios donde en una fuerza mancomunada entre los gobernadores, en este caso el de la gobernadora Bertone y Urtubey, hacen que esto sin dejar de lado que los dos gobernadores son gobernadores de cada uno de los extremos del país, también que hay que resaltar y en el caso de Urtubey un referente fuerte dentro del justicialismo a lo mismo que Roxana Bertone. Por eso muchos decían y se especulaba con que esto era porque había una decisión política de que se pusieran los medios nacionales. Creo que ningún medio nacional hubiera prestado atención a esto si no era un tema de interés, ¿no? Exactamente. O sea, con dos referentes muy fuertes como gobernadores y como referentes dentro del partido justicialista. Así que más allá de eso creo que ha sido productivo. Y por último, para rescatar algo importante de esta charla que tuvieron ustedes recién, el saber que se van a seguir firmando estos convenios con el resto de las provincias que vayan articulando con la Tierra del Fuego como para poder beneficiarse. Punto fundamental, el turismo, uno de los ejes también muy importantes de la provincia de Tierra del Fuego, tanto como lo es la industria. Así que yo creo que en temas turísticos, tanto como en Salta, Córdoba, provincia de Buenos Aires y algunas otras provincias más, se va a poder seguir desarrollando todo esto. Así que creo que fue muy buena esta reunión, esta visita a la provincia de Salta y ojalá que se siga dando con el resto de los gobernadores. Genial. Bueno, Claudio, muchísimas gracias. Te esperamos la semana que viene. Cómo no, nos vemos el martes próximo en nuestro nuevo horario al mediodía. Gracias. Nos vemos. Y ahora, Adrián, si te parece bien, vamos a hablar de dos temas importantes. Bueno, había una joven desaparecida y también, esto es una joven de Río Grande, y en nuestra ciudad un choque con un grado de alcoholemia bastante alto. Hablamos nosotros con el subcomisario encargado del área de prensa de la policía provincial. Habló entonces del accidente y de esta joven que estaba desaparecida, pero que finalmente fue encontrada. El día 25 de este mes, después de las 3 de la mañana, en Gualanica, al 140, donde se toma conocimiento de un accidente de tránsito. Hasta allí acude personal policial, contactan estas circunstancias, siendo un Ford Focus de color gris, el cual habría impactado con un Peugeot, el cual se encontraba estacionado. En el interior del Ford Focus se encontraba un joven, 22 años, quien evidenciaba encontrarse bajo los efectos del alcohol. Atento a eso, se convoca personal de tránsito municipal, quien hicieron la correspondiente alcoholemia, la cual la arrojó como resultado positivo, dando valores muy superiores a los permitidos por la ley. Personal policial que se encuentra cubriendo servicio en la delegación Tierra del Fuego, en la capital federal, toma conocimiento de un paradero, el cual habría sido radicado en la ciudad de Urlinga, en la comisaría cuarta. Ante estas circunstancias, y por ser principalmente oriunda de nuestra provincia, es que el personal policial tomó especial atención. En este caso, al mando del comisario inspector Medina, inician una serie de tareas investigativas para tratar de dar con la joven. Entre las tareas, hubo algunas declaraciones por parte de allegados, como así también personal de una clínica donde se encontraba internada. Hablábamos recién con el jefe de gabinete sobre el IP, es ahora la palabra del ministro de Educación. Hemos realizado un sumario administrativo con una investigación que no la venimos llevando de hace poco tiempo, sino desde que comenzamos. De todas maneras, yo he tenido muchas reuniones con el equipo de gestión del IPES, y con el rector en particular, y hemos decidido justamente que para que haya más transparencia en la investigación sumaria, se aparte a algunas personas que tengan que ver con la parte administrativa. No hay una separación del cargo de nadie y no hay tampoco una intervención de la institución, solamente una separación de las cuestiones administrativas, que es lo que nosotros hemos ido investigando, y para que después se determine en la conclusión del sumario. Las autoridades del IPES siguen siendo las autoridades del IPES, como estaban el rector, la vicerrectora, la secretaria y tres prosecretarios. Lo único que hemos modificado ha sido modificar la función administrativa, pero todo lo que tenga que ver con las funciones que son pedagógico y didáctica, eminentemente en el instituto de formación, van a continuar teniéndolas. Y falta poquito, ¿eh? Falta poquito, pero todavía podés darte una vuelta por paseo del Fuego Shopping, por supuesto, y por una compra mayor a 1.300 pesos te llevas un huevo de Pascua, pueden los chicos jugar en la búsqueda del huevito, del conejito de Pascua, es muy divertido, y además participar por un sortido de una canasta que se va a estar llevando a cabo ya en unos días nada más, así que no te lo pierdas a paseo del Fuego Shopping. Muy bien, bárbaro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos y nos vamos? ¿Nos vamos ya? ¿Qué le parece? Y sí, nos vamos despidiendo, pero para todos los que ayer no llegaron, Río Grande, Tolwin, hubo mucha gente de Río Grande, pero las que no llegaron, las que no llegaron de acá tampoco, de Ushuaia, este fue el desfile de Santiago Artemis, un pedacito lo vamos a seguir compartiendo durante el resto de la semana, quédense tranquilos, pero nos despedimos con este clip. Muchísimas gracias a todos, gracias provincia, nos encontramos mañana, mamá, 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 mañana, mañana todavía tenemos. Por esto del fin de semana largo, nos vemos con Santiago Artemis, hasta mañana. Chau, nos vemos. No tuve ningún problema de dudas en las cuotas ciudades cuando me invitaron, y dije, hola, mi casa, ya está. No, no, qué problema, mamá, ya me mataron, no, 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 no para nada. No, 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 te juro que me han super, me parecía fantástico, me había idea de, ah, yo le contaba a ellos, de ir, tenía algo aliento, como que, Es un ciclo, siento que arranca, hacía recontento, y que ya estaba acá, presente, no hacía recontento, la verdad, que todos estén acá, y nada, van y por adelante, y por qué no, una nueva aparición, un próximo evento. Hasta volver. Nunca te ha sido un ciclo. Hasta volver. Obvio, por favor, tengo que encargarle frío, estoy alto en el calor, volamos. Gracias. Gracias.